Una chica y me dijo a todos que era mi hija. Cuando aún era adolescente. Posteriormente, también hizo su debut en la televisión. Gracias a su rol como conductora del programa fuera de serie, logró reconocimiento internacional con pequeños papeles en series como Entourage y The Knights of Prosperity. Al mismo tiempo, daba sus primeros pasos en la pantalla grande. Una mujer definitivamente con alegría innata. Eso corre por sus venas, con un humor increíble. Creo que es el demonio. El diablo. En 2009, la cadena ABC estaba preparando una serie que mostraba la vida cotidiana de una familia promedio norteamericana. Ahí Sofía interpretó a una madre de origen hispano que se casó con un anglosajón divorciado. Diez años de rotundo éxito hasta que finalmente, en 2019, la serie llegó a su fin. Todo esto ha convertido a Sofía en una actriz de referencia dentro y fuera de Hollywood. Además, su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones en importantes galas. Bueno, el trabajar con Sofía Vergara te hace entender que es una mujer bastante disciplinada. Podría decir que un poco terca en todas sus decisiones y en su trabajo, un poco psicorrígida. Pero esto no le quita lo amable y lo querida que es. La disciplina y la constancia que ella tiene en su trabajo y que contagia a toda la gente que tiene a su alrededor es la que la ha llevado al lugar donde ella está en este momento. Además de su talento, la bella actriz se ha destacado por su estilo y elegancia. Todos sus vestidos están hechos a medida, ya sean para alfombra roja o informales. Siempre deben ser personalizados debido a su tipo de cuerpo. Bueno, el estilo de Sofía Vergara es un estilo bien particular. Ella creo que sigue siendo fiel a sus raíces, donde los estampados coloridos, las siluetas voluminosas, las maxifaldas, los maxivestidos, las plataformas, hacen parte de ese estilo característico que tiene la mujer costeña, en especial la barranquillera. Y algo que para mí es muy importante que logró Sofía Vergara es que volvió las curvas de moda, los volúmenes. Yo creo que esto también la industria lo vio como algo positivo y empoderó de alguna u otra forma a las mujeres que tienen bastante busto, que tienen caderas grandes y que tienen cintura pequeña. Al artista también se le reconoce por su intensa participación en causas filantrópicas. Por ejemplo, es copresidenta de este colectivo de artistas llamado Bilay, que busca recaudar fondos para diferentes causas sin ánimo de lucro en Colombia. Además, ha participado en varias campañas que buscan recoger fondos también para investigar y tratar el cáncer infantil. Se casó muy joven con José Luis González, padre de su único hijo Manolo. Dos años después se divorciaría y después empezaron a relacionarla con muchos famosos de las grandes ligas, Luis Miguel, Cristian Castro y hasta el mismísimo Tom Cruise. Fue pareja de Nick Love, con quien tuvo una relación bastante fuerte, hasta que en 2015 formalizó su relación con el amor de su vida. El también actor Joe Manganiello. Hoy el Bravísimo es para Sofía Vergara, una mujer guapa, talentosa, poderosa y carismática que sigue llevando la bandera de Colombia alrededor del mundo. Yo me acomodo y les digo, este fue un informe de Marcelo Cezán para Bravísimo.